Y grabando. Vale, estamos aquí. Hola, buenas. Estamos en un Pokémon Iberia. Estamos en Sevilla. Estamos en casa. Vamos directamente al... Ah, no, no. Un momentito. Cambios que he hecho. A Naruto le he enseñado... Le he enseñado Terratembror y Ladrón. Aunque Ladrón seguramente no lo utilizaré apenas nada por no decir. Creo que se lo quitaré. No hemos aprendido nada. Están prácticamente todos iguales. Vale, vamos a intentar. ¿Quién tiene repartido de experiencia? Yerbajo. Yerbajo no debería tener repartido de experiencia porque ya está a nivel 25. Por eso le vamos a cambiar el nombre. Butterflow. Tío. Butterflow. Vale. Butterflow. Eh... Butterflow deberás quitarte... No, le vamos a poner el objeto de... Coño. El partido de experiencia se lo vamos a dar a Naruto. Naruto, en cuanto pueda, creo que le voy a enseñar el... Naruto, en cuanto pueda, creo que le voy a... Cuando aprende el rayo burbuja, le voy a enseñar el... Le voy a enseñar... Le voy a evolucionar. Va. O sea, el partido de la puerta la tienda se ha quedado en las dos. Era que harto de binento es pokémos . No, no. ¿Cuánto es el tienda de rey sin? Inmaculado? Raima. ¡Kirlia! Voy a ir a dar mi brillo, eh, ay, bueno, a ver, voy a poner el turbo, ese drenaje, a por uno. Ah, cutie fly, cutie fly vamos a sacar a la paloma, porque es un bicho. Cutie fly, oler. Y a ver... Quedan... Tienes mucha arte. Nada, voy a quitar el... Una lástima que haya personas en Iberia que reñengan del flamenco por prejuicios. Yo renego del flamenco porque no me gusta. Soy de Sevilla. No me gusta el flamenco. No me gusta la feria. No me gusta el galpacho. No soy de Betis ni de Sevilla. ¡Soporto la calor! ¡Sin burlar! ¡Márcate un acorde para ayudar a maverar! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡No digo que arma! ¡Mi arma! ¡Veme en brillo! ¡No! 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 Último intento. ¡Enamoramiento a mi hombre! ¡Un brillo! ¡Naruto 23! ¡Un Jigglypuff! Voy a sacar algo que sea hembra. ¡Mérito! ¡Para que no se enamore! ¿De acuerdo? ¡Naruto 23! 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 D'algunto 23! ¡Naruto 24! ¡Naruto 24, 30! ¡Naruto 24! ¡Naruto 25! ¡No! silicon server. A esta beca le debes pisar lavadoras teletransportadoras adecuadas. ¿Quieres saber cómo llegó Becker a este gimnasio? Andando. ¡Meryl! ¡Sale y al bajo! Solo tenía un meryl. No esperaba perder de forma tan patética. Según los rumores, Becker es un viajero del tiempo. Llegó al siglo XXI a través de un Ultron Bradley. Hay personajes históricos, lo cual explica... ...el que explica... ...que sean viajeros del tiempo. O que... ...es una excusa un poco... ...mala. ¡Mawile! ¡Home, Mawile! Mawile... ...me vale. ¿Aguanta un golpe? No. Aguanta, aguanta. ¡Noooo! ¡Noooo! Pensaba que aguantase un poquito. Es de acero. Es acero. Es acero. Es que sea el ruto. Pensaba que aguantase un poquito más y... ...ya está. Un ataque. Que al reventase a este, tenía que tirar por las cosas. Y ya con eso, luego lo curaba. Con una poción o algo. No me desperté nunca de este sueño. 1500 pacos. Vale, vamos a seguir. Ok. Tú eres más de Paco Lusio o de Camarón de la Ita. Me da igual, ¿no? Hombre, por la voz... ...reconocería a uno u otro. Pero por las canciones, no. Brillo mágico es un buen ataque hada. Y se vamos a enseñar a... ...brillo mágico. A Butterflow porque es el único que puede aprenderlo. No, Yerbajo también. Ah, ¿Battleflow no puede? Pues se lo enseñó a Yerbajo. Ok, Yerbajo es un ataque especial. Y Yerbajo es más especializado en ataques físicos. Pero bueno, mejor que Viento Férico que hace 40 de daño. Prefiero un ataque que haga 80. Aunque lo utiliza muy poco los ataques hada. Pero por lo menos cuando lo utilice. Que sea para... Para... Ni menos, ni menos, ni menos, ni más. Vale. Que cuando use una ataque hada que sea... ...efectivo, ¿de acuerdo? Ahora mira, hablando de Rey de Roma. Yerbajo. Vamos a un recorrido. Confusión. Será Smuchun Iberia. Vamos a seguir un poco. Porque... Creo que al 26 me evoluciona a Jumproof. Y me interesaría. Este es mucho en forma Iberia, y Jinx también tiene forma Iberia. Es psíquico... anda. Pierde el hielo. Más bonitas son las rosas. La pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta. A mi me da igual la pasión flamenca. Si me ganas te daré una información valiosa. Ok. Snowbull. Me da igualmente. Intimigación. Eso me viene mal. Síntesis. Cuidado con golpecabeza. Que te puede hacer retroceder. Golpecabeza. Vamos a hacer un ida y vuelta. Vamos a dejar que nos remate otro. Vamos a dejar que nos remate Paloma, por ejemplo. Paloma con un ataque rápido lo puede rematar. Paloma con un golpecabeza. Ah no, que se ha curado. Ciclón no funcionaría. Golpe aéreo. Dos críticos seguidos. Un golpecabeza. Pues Water Flow puede hacerlo. Algo. No. Pueden golpear. Pueden golpear. Pueden golpear. Snowbull puede ser igual. Pasa que el golpe aéreo físico y battle flow es especial, a ver si con confusión podemos bajar. Estoy utilizando ataques físicos con Pokémon que tienen más ataque especial que el ataque físico, así que no tendría mucho sentido. De la manera estoy muy bajo de nivel, que duende. Nadie le dice que le da nada. En el poderosa MT escondido en una raza de gimnasio, ya lo he encontrado. Este ya le he ganado. Vale, vamos a salir un momentito, a ver que me voy a curar. Por cierto, estoy pensando, ya que Karol ahora se cambió los sprites y se puso lo suyo, se puso un tío con barba, estoy pensando a mejor editar los sprites y poner yo un... modificar un poquito para que se parezca a mí. Vale, vamos a ver el brillo y el bajo. De esta manera, en cuanto salgamos del gimnasio, que podemos vencer a Becker con el equipo que tenemos. Voy a usar los caramelos raros, voy a poner al 25, ¿de acuerdo? No sé si estoy yendo pa'lante o pa' atrás. Voy pa'lante, voy pa'lante. Pa' acá, pa' arriba y de aquí a Becker. Ah, pues no. Acabo de guardar, no soy pesa. Los suspiros son aire, van al aire, las grimas son agua, van al mar. Cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Perdona, estás inmerso en mis pensamientos, llevo un año nefasto en el terreno amoroso. Te doy la bienvenida al gimnasio de Sevilla. Soy Becker, líder y poeta a malo grado. He decidido especializarme en el tipo Hada porque me inspira para seguir escribiendo sobre mitos y leyendas. No conoces ese tipo, es relativamente nuevo, permíteme enseñarte de lo que es capaz. El tipo Hada fue el último que salió. Salió una serie de tipos. Luego en la segunda generación sacaron a cero y siniestro. Y luego, mucho más tarde, salió el tipo Hada. Gran Bull. Gran Bull tenía... Colmillo Hielo... No acuerdo. Colmillo Rayo tiene. Oh, perfecto, lo quemamos. Si lo quemas, su ataque se va a la porra. Mucho ha visto que poco daño me ha hecho. Se muere... Se muere... El problema es que se cure con una... Restaurar todo, eh. Hiperpoción, bueno, vale. El problema de ir tomando líderes de gimnasio y demás, es que se cura. Se muere... Se muere... Se muere... Hay que procurar hacerle one shot a sus bichos, o dejarlos a mitad de vida y luego quitar la otra mitad. Como lo dejes bajo de vida, como ahora, eh... Voy a enseñar como se hace el mordisco. Ahí. La jodido. 25... Triturar... Oh, perfecto. Si, si, si. Eh, quitarme el mordisco. Quiero un triturar para que quiero y el mordisco. Vale. Al fumariri... Al fumariri... Al fumariri... Le vamos a sacar al Yerepazo... No, coño, vamos a sacar a Meri. Vamos a bajar a nivel. Un momentito. Se me ha olvidado un detalle importante. No. Ahí. A ver. Ahí. Eh... Directamente tendrá voltio, ¿no? Oye... 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 A ver... Peñariri. Estamos mirando la останcración en el Jerbao... Peñariri. Ese... ¡Cheera! Ahí sí! Te grito, el DMZ directo. Cuire un poco. Destruó su socio. Amé! Bueno, yo te estoy puse lentamente en un sistema... En este momento se va a dejar Yere Ti, que no hace nada abajo. Si, pero, pero, ya estas muerto. Ahora cambio de Pokémon y meministro la bajada de defensa. Ya me la quito. El 24... Naruto... Subes... Jeans... Me gustaría... Es que esto está muy bajo, tío. Naruto no. Paloma. Tu pro se controla la mía, veamos quién se lleva al gato al agua. Supongo que lo del gato se refiere a la venta de los gatos. O estoy hiliando demasiado fino... Vas a porcaero. Eh... Jinx es más rápido que Paloma o en fuera? En la zona de la zona de la zona. Que malas palomas hayan salido... Como puede ser tan... ¡Suscríbete! Chupo vidas. Preciso apenas nadar. Uff. Está complicada cosa, ¿eh? Realmente. Bueno, ya está. Pasa que aquí debajo me está haciendo un carrito impresionante. No es recurrente. Waterflow. Volveré a los oscuros Tape-Lo, pero no cantarán para mí. Estoy con estos auriculares y me siento raro. En combate digno de ser inmortalizado, quizás escriba alguna leyenda inspirada en tus valientes Pokémon. El no me ha dejado, luego el Dema de Sevilla, conseguí la medalla Duende. Vale. No sabía que en esta época quedaban entrenadores tan fuertes. Desde luego es alentador. Si me disculpas, he de volver a mis poemas. Espero que tengamos la revancha algún día. Vale. ¿Usted dice algo si ganas? Vale. No, lo mismo. ¡Adelante Creceria! ¡Danos una muestra de tu poder! La gente se cae sobrada. ¡Funciona! ¡La gente se está durmiendo! Ups. ¿Qué le pasa? Parece que está perdiendo energía. Llevémosla de vuelta a la base antes de que se nos muera y nos quedemos sin paguitas este mes. Esperemos que a nadie se le ocurra seguirnos y colarse nuestra base ahora que se ha roto el cerrojo. Y por eso en el sur no vivimos tanto, porque nos duermen con pokémons legendarios. Vale, lo voy a poner a todos al 25 mínimo. Con no tener que entrenar. Aunque estas cosas de subirlos de nivel, debería hacerlos fuera de cámara porque se evolucionan. ... 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 Me ha gustado un vídeo delante... Venga, vale. Vamos a parar. Eh, tú, ¿cómo has entrado? Será mejor que te vayas, no quiero... No querrás buscarte problemas. Apártate, folla eres. Ahora me has cabreado. El himno del PSOE, ahora descubrí que era el himno del PSOE. Lo de folla eres era porque... Recuerda tanto Juanito. El eres, el caso eres, fue un... Bueno, no es un caso, es una máquina de Andalucía, de la cantidad de pasta que robó el PSOE. Ahí, un pocadito. Aguanta, cobrillo. Aguanta. Ahora te doy una agüita, una estrella levante o algo. Un pórrico. Me convence tu... Me convence tu talante. Eh, usa descarga y aumenta el ataque. Vamos. Vamos. Pues no ha retrocedido. No sé si Roca Rey no funciona con ataques múltiples. Aún mejor. Porque sería demasiado... ...tocho o algo así. Son brotes verdes sanos y... ...lo de la crisis. Son brotes verdes cuando empezó la crisis. Tú gana, hasta abrir la puerta. Será mejor que deserte de este equipo y me una a otro. Como el equipo, pues hablemos. Deserta. Lárgate. No te quiero aquí. Ah... Membrillo está... Por ahí. Eh... Vamos a darle algo de Limnada. Limnada... 80. No. Sería levante... Agualanjarón. Agüita aquí a Membrillo. Vale. 2 Sócate. En vivo. ¡1 2 El ¿Felipe González es amigo mío? Pues vale. Pronto derrotaremos al equipo que aviota. Esta región volverá a tener un gobierno con talante. No sé por dónde era, no acuerdo. A ver. Avión, aquí. Energibola es un ataque tipo planta, pero es especial. Sin embargo, se lo podemos enseñar a Butterflow. Energibola, a ver. Y el bajo no me interesa, Butterflow puede. A ver. Golpe aéreo. Golpe aéreo es que es físico y para... Y esto es especial. Y aparte hacemos daño. Fuera golpe aéreo y enseñamos... Enseñamos Energibola. Ya tengo otro ataque de planta. Tengo que encerrar a uno de nuestros miembros porque intentó llevar el equipo a un rumbo incierto. ¿Quieres acompañarle? Me brillo. Te elijo a ti. Me brillo. Trituras. Tengo que esto. Creo que esto es el peor. Trituras, ¿no? No, como es? ¿Tec reasoning? No, yo creo. Me voy a intentar acordar a los miembros. No, yo creo. Casi, yo creo. No, no, yo creo. Lupdix es un pokémon de agua, así que vamos a estrenar el... Recurrente. Quiero subir al 27. Quiero que evolucione. Agilidad, todo lo que tú quieras. No me lo creo. Cúrate. Vale, me has convencido. Paloma, ataque rápido. Nos dirigimos a un choque de trenes. El miembro del que te hablaba intentó aliarse con el equipo Pablemos para ganar poder. Vale, me entero. Son los chicos confidenciales del equipo Tarante. ¡Hola! Cuando los híberos caigan con el sueño de crecer y ser incapaces de trabajar, y entonces nosotros los salvaremos con nuestras paguitas. No vayas... Eso es la híbera del Estado del Estado del Estado del Estado del Estado del Estado de crecer. Aquí VolaVolte ha ido bien, porque depende de la diferencia de velocidad, Meri no es muy rápida, pero Slowpoke es muy lento. Esto es un suricato, tío. Vamos a suricatearle la cara, ¿no? Vamos a usar golpecuerpo, suficiente de quitar la mitad de la vida. Paraliza, tío. Lo voy a quitar la mitad de la vida. Vamos a cambiarlo. Vamos a usar la Energibola. Vamos a fusion. Tendría que haber sacado a Butterfrog, a él le metió el Sunnifero, entonces a él le pega placer. No me he preparado para esto la juventud de socialistas. No, la juventud de socialistas no hace absolutamente nada. Si no logramos reanimar al crecer ya pronto, nuestras ambiciones irán al traste. Reanimar, hijos de puta. Hola. El alcalde de mi pueblo ha decidido meter como concejal al sobrino de su cuñado en lugar de a mí. Al sobrino de su cuñado. Necesito desahogarme. Si es tu cuñado de familia política, el sobrino no le toca nada. Es para saltarse de la ley. No puedes meter a familiares, pero el sobrino de un cuñado no es tu familia. En teoría. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Tumba roca no es físico, ¿no? Si no lo toco, no se enamora. Importante. Si no hay contacto físico, no se enamora. Ascuas. Paloma el 27, danza pluma. Danza pluma era para aumentar la velocidad, creo. No me interesa. Seeking. Salmeri. Bueno, es un pequeño truco. Si utilizo un atrueno paralizo, pierde la velocidad de su velocidad. Por lo cual, ahora el diferencial de velocidad es apto para mi. Por lo cual, vuelo a voltio y voy a funcionar muy bien. Vale. No está mal. Vale. Roselia, Roselia. Vamos a utilizar un Battle Flow. A ver como funciona esto. Si no me equivoco, sería... Zornífero. 100% efectivo. Bueno, la verdad, el ojo compuesto tiene tantísima puntería que no puede fallar. Usamos Picadura. No me convence. Hago un poco daño. Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a... Vaya. Bueno, usemos a Paloma. Torque aéreo. Crítico, voy a tomar por el culo. Fuera. ¿Seguro que eres votante del Equipo Gaviota? No. Siento decirte que llegas tarde. Tus planes se están cumpliendo. Vale. Vamos por aquí. Hay que una más. Susana, no te defraudaré. Lo malo es que estoy muy, muy tocado. Muy bien. Leyer bajo... Me ha quitado velocidad... Recorrente. Tú quitame la velocidad. Me da igual, yo te voy a pegar. Lo que pasa es que el recurrente lo tiene puesto como si fuera físico, ahora que lo pienso. Aunque estoy lanzando... Semillas, no sé. Me paralizará. Me parece bien. Un brillo mágico. Vale. Tu carga... Pero yo te voy a reventar ahora, colega. Joder. No, porque no. No te voy a ir en el principio. Una de las que me arrepentan. Oye, no. No hay nada. Que cosa que le peme, vale. Vale. El que te da a grisen... Da volito. Y de que lo tengo por peligro. Bien. No, no, no hay nada. Aria 2 Un bicho Un bicho, tío Un bicho ya no va a ser gran cosa Vale Solo sé que no sé nada vale, son de Sócrates. Los pokémons legendarios son muy poderosos, y si no somos lo suficientemente responsables a la hora de controlarlos, pues pasarán cosas que no tienen que pasar. Por ahí se pone ascensor, pero el ascensor no me sirve de nada, ¿de acuerdo? Hiperporfeo. Ahí está el señor Pedro Sánchez. ¿Quién eres tú? ¿No pareces del equipo talante? Me llamo Pedro Sánchez y estuve a punto de ser presidente de esta nación de naciones que es Iberia, pero mis propios compañeros de equipo me traicionaron y me encerraron aquí. Desde entonces sobrevivo gracias a unas pizzas que me llegan todas las noches de unos remitentes anónimos. Lo de la pizza no sé de qué se refiere. Entre tú y yo, este equipo no tiene futuro, lo mejor es que colaboraremos juntos para saltearlo, si nos damos prisa quizás podamos salvar a Cresselia. Por suerte, un recuerdo de las contraseñas, las contraseñas de las puertas de seguridad. Pedro Sánchez se ha unido, tío. Me siento sucio. Vamos a curar un poquito. A ver, tenemos agua de jarón. Vamos a poner esto en medio de esta casa en agua de jarón. Tengo limonada, pero una poción de mierda por aquí, pues una super poción aquí, otra que me al gusto, y otra que me al gusto. Vale. El ascensor no lo voy a usar todavía, porque hay una barrera. Hay que dar una vuelta muy absurda. Ahí no me cuento. ¡Joder! Vamos a ver, el maquete no tengo puesto el turbo. Los recuerdo, la contraseña de este panel era desaceleración económica. Eso cuando empezó la crisis, dijeron desaceleración económica en vez de crisis. Bueno, vemos un segundo. Ya estoy, que estaba revisando el móvil. Aquí. Aquí estoy, que estaba compadre. Ahora. Vale. A ver. Al lío. ¡Eh! Ni un paso más. Lo que hay en el examenador es alto secreto. Ahí no me busco en mi agua. No quiero agua con sustancias. Vale. Combates dobles. Vale. Vamos a hacer cositas. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Buen trabajo, Pedro Sánchez. Has hecho algo útil por esta nación. ¿Habes nado a los dos? En serie, del tirón. ¿Habes nado a los dos? Pues un pedazo de... Bola Bordeo para el Drowsy, ¿no? No. Bola Bordeo para el Drowsy, ¿no? A ver, una cosa. Vale. Tomeo, Fetón y dad... 3. Hola, Startin' Bugs. ¿Qué tal? Vale, pues otro mundo a otro mundo para este, ¿no? RPG Maker XP es porque este juego Pokémon Iberia está hecho en RPG Maker XP, ¿de acuerdo? No hay una categoría para los juegos fan-made de Pokémon. Había un Twitch que decía, para ese tipo de juegos voy a bajar el volumen de la música. Poned el último Pokémon que le haya salido, que era el Ultramoon o el Ultraluna. Sin embargo, el creador de este juego, ErickLosti, tiene Twitch y tiene puesto RPG Maker XP, que es la base del juego, ¿vale? Así que yo he puesto la misma. Vale, venga. ¿He fallado al proyecto socialista? El Zelda en el emulador de PC. Zelda... El emulador de Nintendo 64 Ocarina of Time. Eres libre de leer lo que hay en mi emulador mientras no me borres la carpeta del hentai. Ok, no te aborres. ¿Cuál quería ver? Crecelia. La salud de Crecelia sigue mermando día tras día, apareciéndola sentado bien en el aire libre. Nuestros científicos... El de Wiyu. Nuestros científicos afirman que podría tratarse del olor a la porro que impregna la atmósfera de las ciudades andalusas. De vez en cuando te encuentras a alguien que se está fumando un porro en plena calle y te lo fumas tú también, pero no es lo habitual, ¿de acuerdo? Entei. El de Wiyu, pero... Creo que en Wiyu hay unos cuantos. De hecho, en Wiyu estaba... Hay una versión del último que salió. Breath of the Wild. No sé. El Profesor Hilario nos ha hablado por primera vez de Entei. Resulta que no era una especie originaria de Yoto, como dicen las tradiciones, sino que... Ese sino bajo un... No. Ese sino va separado, sí. Sino que nació aquí la misma Iberia. Y lo más sorprendente de todo, antiguamente tenía un poder incomparable con el que tiene ahora. Ya un Pokémon legendario. Breath of the Wild. Al parecer, el Profesor Hilario lleva décadas capturando Pokémon legendarios. Varia utiliza equipos sofisticados de alta tecnología. Sabemos que es un hombre de origen es humilde. Es como habrá obtenido todo su patrimonio. Barrera. No es desactivar la barrera. Vale, es que hay que ir al ascensor y podemos bajar. Breath of the Wild. Y lo voy a probar con un emulador. Interesante. Yo el... El Ocarina of Time me lo pasé con un emulador de Nintendo 64 hace una eternidad. Y el problema que tenía era para apuntar, porque con un teclado no tenía una cruzeta analógica. No eran muchos emuladores, pero es que no adaptan nada para PC. Si fueran listos, venderían las licencias para emuladores en Steam. Yo las compraría. Si Nintendo, si hice su propia página, su propia plataforma o una especie de Steam o algo así, sin charla de vender, pero no le da la gana. Es curioso. Por favor, profesor, lleguemos a un acuerdo. Eh... Damos a este Pokémon unos días más para llevar a cabo nuestro plan. Eh... Habéis dejado a crecer y moribundos. ¿Cómo podéis tratar de tomar un Pokémon tan bello? Sois un egoísta sin visión. No sois dignos de mi ayuda. ¿Cuál... Morabol? Sí, la bol. Con la que... Eh... Lo capturasteis. Es mía. Puedo llevarlo cuando quiera. No habéis demostrado ser socios de confianza. Contactaré con el equipo que viven. Puede que ellos sean mínimos y útiles que vosotros. Eh... No, son otros rivales ancestrales. Yo tienen mucho poder. Especialmente por la zona de Valencia y Galicia. Lo último que escuché es que andaban detrás de un Pokémon de tipo agua. Seguramente apreciarán mi colaboración. Hasta luego. Vosotros seguro que estáis detrás de todos estos. Me las pagaréis. Le dije que deberíamos habernos encargado de Pedro hace mucho tiempo, jefe. Si decidí dejarlo con vida es porque confiaba que el futuro pudiera reconvertirse en un valioso aliado para nuestra causa. Es tu última oportunidad, Pedro. Abandona tu causa suicida y vuelve a colaborar con nosotros. Lo siento. No es no. A mí tampoco me gusta el tema de emuladores, pero también Nintendo, al contrario que Sony que vende la consola y pierde dinero y luego lo recupera con los juegos, Nintendo es una compañía que gana dinero vendiendo consolas. Así que no le interesa que estén dos plataformas. Yo me las compraré, me gustan lo dejo, pero parece que iré en plan run pirata de historias cuando, si no tengo un casa en Nintendo disponible, me gustaría hacerme todo el juego. Pero es complicado. Si, aparte, Nintendo no me gusta, por la sencilla razón, un tumba roca a este juego. No me gusta. Porque... Porque... No lo veo. Porque también ha actuado contra muchas páginas de ROMs y hay juegos de... 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 De Nintendo, de Game Boy, que no se pueden encontrar en ningún sitio, solo se pueden jugar por ROMs. Pero no quieren. Tío, déjame jugar a los juegos que tú ya no vendes, no pasa nada. O ponmelos en una plataforma en la que yo pueda jugarlos. Como los dos primeros Pokémon, en la primera y segunda generación, se pueden volver a jugar. O me los habilitas para poder jugarlos en otro sitio, o deja las páginas tranquilas para que yo pueda jugarlos. Joder. Vale, es un gol... Vamos a sacar a Merry. Porque si el Persian intenta darle caña, se va a llevar una sorpresita. No, no. Contrario. No, no, no. No, no. Pues ve... Entonces, ¿viste? Como puedes ver si este era un hondo de la corona y el quedó ahí, pero no. Pero... ¡cojo! No, no. Pero no. Es una política muy rara. Quiere usar sus propias consolas, su propia plataforma, ataca a los juegos antiguos. El Kekloon ahora es tipo lucha. Perfecto. Un árbol a volteo contra el persian. Será que es mal. Cabrón. Pingüetazo. Sí, pero... Tienen también su cosa. Por ejemplo, una cosa que han hecho... Persian, deja de dar por culo. ¿Qué haremos estos dos? Por ejemplo, sacó la Nintendo Mini y la Nintendo Mini la agotaron. El tema que están diciendo por ahí es... Si sabéis que va a tener tanta demanda, ¿por qué no fabricáis más Nintendo Mini? Si le sacáis dinero. Cuando sacan muy pocas, se convierte en objeto de coleccionista y se dispara. Si sabéis perfectamente qué es lo que están pidiendo los fans. Y pasan del tema. Con Pokémon pasa lo mismo. Con Pokémon llevan un montón de tiempo pidiendo un montón de cosas y siempre hacen el mismo puto juego. Y a final, estos juegos fanmade son mejor que los originales. Tenemos un Roselia y un Throne. ¿Qué? Pues... Yerbajo. Yerbajo no es buena idea. Me he equivocado. Vamos a ir de vuelta. Paloma, paloma. Paloma es la que tiene que ser. Si se hicieran Superlumin Plataforma... Sería perfecto. Voy en la cima... ¡Hijo de puta! Por lo que me mata un golpe. Golpe aéreo... Me mata. Vale. Tiene nivel 27. Voy a salir y voy a cargarme ese persian. No, el persian ya está muerto. Vale, pues... Battleflow. Tuve un montón de gente. Exactamente. Tu pones un sistema bueno y económico para comprar juegos antiguos y es que te lo van a volver a comprar. ¿Qué ha pasado con Final Fantasy VII? Salió en PlayStation. Salió... Hostia puta. ¿De la mierda están? Ah, sal tú y monaruto. El Final Fantasy VII salió en PlayStation 1. Salió en PC. En PlayStation 3. En 4. Y en Steam también ha vuelto a salir. Y lo compran. ¡Ah, que la gente lo compra! Siempre nos quedarán los yates. Esto nos quedará así y nos retiramos. Amortifadísimo armando poder. No tan rápido ahora me toca a mí estar armando. Estás cometiendo sensaciones. Si el equipo talante pierde poder, nada frenará el equipo que abierta en su conquista de Iberia. Buscaré alianzas con el equipo Palemus, el equipo Naranjito, el equipo Imparapla, quien sea. Vale, te doy las gracias por ayudarme. Ahora podré llevar a cabo mi plan para gobernar esta región. En cuanto a vosotros dos me encargaré de que no volváis a ver el amanecer de un nuevo día. Acompañadme. Pues vale. Para que ya hemos terminado. ¿Tú pones un sistema para jugar a los juegos de la NES y de la Super NES? Y bueno, de la Nintendo 64. Un sistema para jugar a los juegos de Nintendo 64, pero no pantalla partida, sino online. Y la gente se apunta como loca. Lo de buenos relatos que hemos pasado a la gente jugando a Nintendo 64. Yo juego a la Nintendo 64 en casa de un amigo con los 4 mandos y una pantalla de 14 pulgadas. Que no veíamos una puta mierda y nos pasamos de puta madre. Y eso lo podrían recuperar y se forrarían. Pero bueno. Hola, Bill. Esto es un juego fanmade. Bien, chuales. Has conseguido echar el equipo delante de su bastión central. Yo me encargaré del resto. Me aseguraré de que se le caiga mucho el jabón en la ducha de la cárcel. Te has dado mi respeto. Usa esto para comprarte algo bonito. ¿Dónde hay otro gimnasio? Pues creo que en Valencia. Está bastante lejos. Busca a alguien que te lleve. Tienes que ir a Valencia. Lo mismo puedo acercarte un poco. Ese motorista me lleva en... Hola, por cierto. Ah, yo incluso voy a pensar en montar un proyecto de algo parecido. Pero es que no tengo tiempo para meterse en esos fregados. De hecho, hay emuladores de Game Boy Online, eh. Lo que pasa es que Nintendo siempre intenta tumbarlos. Vamos a curarnos. No, está un poco más grande, pero no debe estar más nítido. La cámara es igual. Es 720. Está más cerca de su tamaño normal. Porque yo la tengo siempre más pequeña. La otra es igual. Vale. Eh... Hay dos cosas que hacer aquí todavía. Aquí en Sevilla. Vamos en Sevilla. Eh... Hay que buscar un tío de forocoches que está por aquí arriba. Y... Hay que ir a la fábrica de Cruzcampo. ¡Hola! ¿Tú qué tal? Yo creo que es porque no... Porque siempre la estás reduciendo. De hecho... A ver. No sé. A ver. ¿Con cuál abrimos? Eh... A Paloma hay que quitarle ya el... Repartir experiencia, tío. No sé. Yo creo que a lo mejor a reducirla le jodo la resolución. No lo sé. Pero es que tampoco me parece... Me parece bien que la cámara sea tan grande. Mercadona, sí. Bueno. Mercadona aquí en Bilbao es Eroski. Ah... Que no sé. Me voy a abrir con... Con Battlefield. A ver. Y la torre... Y la Giralda aquí. ¿Su hermano quiere ver como... Quiere ver Mikakuna? No Umu. Venga. Sí, por favor. Bueno, tengo Kakuna, pero tengo... A este equipo te va a mandar al carrero. Desarreador, Barros y Raptor. Luxio. Hostia de puta. Lo ponemos a dormir. Bueno, Energibola sí vale. Me voy a ir un plan de la Telia. Hostia puta. Se ha quedado uno. A uno de vida le tiene que quedar. Eh... Hay una herramienta... Nooo... Cabrón. Bueno, del Hibole y fuera. A ver, hay una herramienta que es Pokémon Essentials, que con eso y RPG Maker XP la gente puede hacer un poco de Pokémon personalizados. Hay un desarrollador que es Eric Losty, que ya hizo un juego que era Pokémon Titan, y este es su segundo juego que es Pokémon Iberia, que está basado en como si fuera España. Hay algunos Pokémon que son formas Iberia, pero ese Luxio es un Luxio forma Iberia, como si fuera el Limpf, a Riolu, ¿Riolu era Lucha? Lucha algo, no sé, ahora me voy a hacer. No, esto se juega offline, no tiene nada de... digo, offline, no tiene nada de ver. Riolu era Lucha, y se ha hecho este juego. Vamos a cambiar porque Paloma ya está muy alta. Uy, casi. Ha sido por suerte no envenena. Vamos a las cuas. Está bien, Chur, me voy a ir por donde he venido. Vale. Sea mejor que me vuelva a la oficina forrocochera para seguir trabajando, ¿sabes? Si logras encontrar a los demás, quizá Illitri en persona venga a agradecértelo. Vale, menos... ¿Cuándo de vida? Embrillo un poco mal, pero aguantará. Bueno, estar sin bugs, el problema es ese, que aunque quieras hacer una plataforma, si es de Nintendo, te la va a querer cerrar. Nada más, que coge un poco de notariedad, la va a cerrar. Hubo un tío que hizo un juego personalizado, hubo un remake del segundo Metroid, y se lo cerraron, se lo chaparon el proyecto entero. Vale. Hola. Esto no lo voy a leer, me da vergüenza ajena. ¿Qué? ¿No me conoces? Bueno, mejor... Eso a que me confundan con un narco otra vez. No me habrás robado otro carro, ¿verdad? Te vas a enterar. Esto lo estoy subiendo al canal secundario porque... Con esta musiquita me va a saltar el copyright. Contra el copyright. Hostia. Esto ha sido una muy mala elección. Ah, ha fallado. Vale, estupendo. Solo se escucha por el izquierdo, curiosamente, no sé por qué. Xo'n bonita. Tengo un tumba de rocas con membrillo, pero vamos a utilizar a Naruto Quito el agua Y luego de Helio ¿Por qué utilizas eso? No sé qué le pasa a la música aquí en este momento Loadred, loadred es tipo normal, no tiene ningún ataque de lucha Es bonita ahí abajo, no sé qué le ha pasado Vamos a dormirlo, antes de que lie nada Y... ¿Energivola te hará mucho daño? ¿O...? No sé con qué pegarle, eh... Vamos a pegarle con yerbajo Recurrente Convivito ¿No más? No Ya, con todo, con alboroto Ha montado un alboroto, brillo mágico, a la porra Venga, por favor Psicorrayo Vale, vamos a darle confusión y le ponemos psicorrayo Ah, un Tauro, no se ha acabado esto Ah, me voy a arriesgar y voy a sacar a Battleflow para intentar dormirlo otra vez Intimidación, me va a bajar el ataque, me da igual Avalancha cuádruple daño Por bicho y por volador Hostia, pues no puedo sacar a yerbajo ¿Qué coño? Vamos a intentar paralizarlo Aguanta, Mary A ver si vola por el tío Dios, puedo pegar Ah, no tengo nada de que muera Mary Así que vamos a usar Paloma no puedo usarlo En vídeo tampoco Es que usar lo que use estoy jodido Así que Vamos a intentar matarlo cuanto antes Bien Terra temblor Paloma va a aguantar Media hostia Me embrillo Me embrillo No hay que buscar un nombre mejor para el perrete este Porque el embrillo no es un perrete Bien, no puedo hacer nada Pues... Acabamos con triturar Quizá debería ir a buscar nuestra vivienda Bueno, yo que tú no entraría ahí Junpluf, nunca he tenido un Junpluf Nunca lo he usado realmente Así que a ver qué tal Tendría pensado que haría un equipo con dobles evoluciones Que evoluciones hacen dos veces todos los Pokémon Vale, no tienes cara de trapaceros No sé lo que es un trapaceros Aceptar esto como disculpa Piedra agua Vale Pues... Vámonos Llevamos la moto Eres de Arbacete mi arma Precisamente voy a subirme ahora para esta tierra Para ver a la chorva A monta que te llevo Vale, pero sin rozarte Tema de... En fin Si le hablo con él Me envía otra vez a Aldeton Si hablo con... No Para curarme tengo que ir al laboratorio Eh... Está aquí Iniesta Iniesta solo pedía... Pum, 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 pum Vamos a cambiar esto Iniesta pedía la primera medalla Ya tengo dos O sea, ya tengo nivel más que sobra Calice para todos ¿Quieres combatir? Pues vamos para allá Por sí Nivel 15 Le saco bastante nivel Así que... Vamos a... Reventarlo ahora Vamos Fuera Eh... Primi Aguanta... Rey burbuja Perfecto Eh... Va a borrar... La pistola al agua Vanilich El... ¿Cómo se llama? El... El... Coño El helado de vainilla Bueno... Vamos a derretirlo Parece una pokeball de oro Ok Me lo ha pasado muy bien Aquí tienes un regalito Cinta fuerte Va Eh... Ya que tengo ray burbuja Le enseñare surf Por maquina A este Polywheel Lo que voy a hacer es evolucionarlo A Polygrove A ver si aprende algún ataque de... De... Ahí se aprende algún ataque de lucha mientras tanto Va a conseguir un montón de vida en más Pero bueno De hecho nunca he usado un Polygrove tampoco Lo único que tengo en el equipo que haya usado anteriormente En otros juegos de Pokémon Ha sido... A Battlefree Que es muy habitual Y al... A la abejita A Fluffy Que será un anzarros Bueno y... Pidgeot Pidgeot también he utilizado Vale Eh... Le vamos a dar la cinta fuerte A... A Naruto ¿Por qué? Porque eso... Eh... Mejora los ataques... Físicos Y... Joder Que no quiero Ahí Y me interesa ¿De acuerdo? Ahora hay que ir a Valencia Hay que ir a la Academia del Balmeral Y de ahí a la derecha Para ir en dirección a Valencia Vamos a curarlo ante los Pokémones Vale A ver Vamos a poner primero a... Butterflow De hecho debería subirlo todos al 27 O al 28 Bueno, vamos bien de nivel ahora mismo Si tengo problemas tiraré de caramelos raros Pero en un principio Vamos así perfectamente Contra estos dos no podemos pelear todavía Necesito 5 medallas Voy a servirle un poquito el juego, ¿de acuerdo? Por... Academia del Balmeral, ¿era? Por... No, por aquí no Podría haber comprado repelentes también Vale Oye Una hora siete Espérate Vamos a hacer un corte aquí